¡Ya, corre, 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 corre! ¡Hola! Bienvenidos a Cinema en Cámara Lenta. Yo soy Jacqueline Rodríguez y ya estoy lista para ir a cubrir la van-premier de Chabuca, una película basada en la vida de Ernesto Pimentel, quien da vida a uno de los personajes más conocidos en Perú, la chola Chabuca. El reto del día de hoy es poder entrevistar al elenco. ¿Lo lograremos? ¡Acompáñenme! Queridos espectadores, he venido a confiarles un secreto. Soy un hombre con dos identidades. Y llegamos a la alfombra magenta de Chabuca. En el evento asistieron diversos artistas del cine, teatro y televisión. Por supuesto, no podían faltar los amigos cercanos de Ernesto Pimentel, como lo es Cecilia Tahit. ¿Cómo estás, Cecilia? Guapísima como siempre. Ay, querida, la competencia no duerme yo tampoco. Emocionada, nerviosa. Ustedes saben que Ernesto es mi hermano. Y Chabuca es la película de su vida, de lo que fue y lo que es. Un ícono maravilloso en el Perú, en el mundo. Y todos lo queremos. Y lo importante es que él siempre no deja de lado a sus amigos. Y eso es lo que vale, ¿no? Así que yo les recomiendo a todos visitar el cine, porque es la verdadera historia de lo que pasó. Vivió, sintió, sufrió. Pero miren, 30 años sigue vigente. Eso es lo que vale. Y es la mejor persona que puede imaginar. No tenemos la misma madre, pero es mi hermano. Si también no te hacen la propuesta de hacer una película en tu vida, ¿aceptarías? ¿Puedes creer? Que Pinasco me lo acaba de preguntar, que tú estás escuchando en vivo. No, no te escuchas en vivo. Totalmente de acuerdo. Lo que Ernesto no solamente fue mi hermano de la vida, que el universo me lo puso. Cuando yo tuve cáncer, fue el primero que no dejaba de estar conmigo. Un hermano. Y ya un hermano. Y yo ya teníamos una amistad de más o menos 30 años. ¿Cómo no contar esa parte que también es importante que sepan? Así que, gracias. ¿Y tú no le pondrías a tu película? La Taíte. Creo que tengo algo mal. No soy normal. ¿Para qué quieres ser normal? Tú eres demasiado especial para tanta normalidad. Nuestra ganadora de La Gaviota de Plata, Milena Huarton, también estuvo presente. La intérprete de Warmi Cittai, nos compartió su próximo proyecto. ¿Cómo estás? Bien, todo súper bien. Guapísima como siempre. Gracias. ¿Cómo te inspiraste en tu outfit? Este outfit es de uno de mis videoclips, entonces nunca me lo había vuelto a ponerlo. Así que dije, hoy día es el día. ¿Y qué tal? ¿Qué expectativas para la película? Sí que va a ser un peliculón y pues nada, muy feliz en realidad por la cholita Chabuca que tiene tanta gente que la quiere. Claro que sí. ¿Qué proyectos tienes más adelante? Se viene mi videoclip este sábado 13 de abril, el videoclip más icónico del Perú, así que vayan a ver. ¿Estás seguro, hijo? Ese es el nombre que vas a usar. Sí, ese es Chabuca. Uno de los primeros en pisar la alfombra fue Miguel Valladares y tuvimos el gusto de poder conversar con él. Chabuca es una realidad, algo que tal vez se veía imposible ya que Ernesto al principio no aceptó la propuesta. Sí, me costó un poco convencerlo y creo que es natural, ¿no? Porque finalmente no es tan fácil contar tu vida y sobre todo su vida. Y nada, era difícil reunir en una película de dos horas, pues obviamente una vida de más de 50 años y de carrera artística de más de 30 años. Así que, pero creo que nada, él está súper contento, es fuerte la película, cuenta pasajes de la vida de Ernesto difíciles, también muy lindos en el descubrimiento emocional de Chabuca como personaje. Así que, creo que es el personaje que, como él dice, le ha salvado la vida y eso es lo que se cuenta en la película. Los peronados han estado muy activos en las redes sociales, ya han comprado sus entradas en preventa. ¿Cómo tomas ese cariño? Mira, te podría decir que no me lo esperaba, pero en realidad me lo esperaba por el cariño que le tienen a Ernesto. Creo que es una película que se ha esperado mucho este año. Venimos ya con el proyecto hace un tiempo y desde el día uno la gente lo recibió con mucho cariño y yo creo que eso va a pasar en las salas de cine. Va a ser todo un éxito, sí, segura. Muchas gracias. Voy a mandar un saludo a Cinema en Cámara Lenta e invitar a todos a que vengan a ver Chabuca. Bueno, a todo el público de Cinema en Cámara Lenta, soy Miguel Valladares de Tondero, les mando un fuerte abrazo. No se pierdan Chabuca a partir del 11 de abril en todos los cines a nivel nacional. Gracias, Miguel. Éxitos. También tuvimos la oportunidad de conversar con parte del elenco. Cinema en Cámara Lenta, muy bien. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Yolanda y es la persona que le da la oportunidad a Ernesto de hacer este personaje que se llama Chabuca. Así es que estoy muy emocionada desde la invitación que me hizo Tondero a participar y con mucha expectativa, ahora sí, de ver la película. ¿Cuál fue el reto más difícil de por internet? Pucha, en realidad dejé que Carmona me dirija, que me diga muévete aquí, muévete allá, ponga el brazo así, asá. Dejé que él me tomara como un lienzo, ¿no? Cuéntanos una anécdota tal vez graciosa que ocurrió en el rojo. Mira, no sé si graciosa, pero yo tengo 53 años. Eso quiere decir que cuando yo era chica, en mis 20s, yo he paseado por algunos lugares como la cueva, por ejemplo, ¿no? Y entrar a la cueva y ver a Georgia Hart personificando a Coco Marucic me llevó a mí efectivamente a fines de los 80s. Eso fue hermoso. Muchas gracias por lo que me ha hecho. Gracias. Nos estamos moriendo con esto. La gente está hablando y el canal no puede correrse y ser bien otra vez. Fernando, en primer lugar, felicitarte por la película. Gracias, gracias. Como hemos visto en varias series, en varias películas, ¿qué hace que Chabuca sea tan especial? ¡Guau! ¡Qué linda pregunta! Mira, te voy a decir algo. Es una de las pocas veces que la industria cinematográfica del Perú se atreve a hacer algo distinto. Esta es una película completamente distinta. No se lo esperan, de verdad. Es más, la gente pensó que iba a ser full comedia, nada más. No, esta es la historia real de Ernesto Pimentel, que es una historia de superación muy, muy fuerte, con mucha realidad, lo cual lleva a la crudeza, pero mucha honestidad al mismo tiempo en este texto tan bonito. Realmente va a tocar el corazón de todos los peronos, así que vayan a ver la película. Realmente es abuelo. Cuéntame un poquito de tu personaje, ¿qué fue lo más complicado de interpretarlo? ¡Guau! Bueno, mi personaje es Julio Granados. Es un artista, un artista nato. De esos artistas que no son tan conocidos, pero son puros artistas que realmente viven del arte. Él es Julio Granados, diseñador gráfico, cantante, bailarín, músico. Y realmente una inspiración para mí por cómo es que lleva la vida del arte en base al amor, ¿sabes? Con ese corazón gigante que tiene. Y el proceso fue muy difícil para mí, porque yo fui uno de los últimos en elegirse en el elenco, en realidad. El personaje de Julio Granados no estaba claro hasta que me llamaron. Hice un casting, yo estoy en Argentina, además, y me hicieron el casting. Fue súper bonito, me eligieron. Yo tuve cinco días antes del rodaje. Cinco días para tener un proceso y era la primera vez que yo podía trabajar de la mano con mi personaje en la vida real. Fue una cosa muy loca. Una cosa es tú crear en base a la imaginación que puede tener un actor con su personaje. Y otra cosa es poder conocer a tu personaje en la vida real y poder desarrollar en base a eso. Fue una experiencia alucinante. Aparte también mi primer personaje gay que tengo en mi vida. Y realmente ha sido un proceso muy difícil, porque llevar a este personaje, sintiendo todo lo que sentía en una época que era completamente distinta a la que estamos viviendo ahora. Si es más, si hasta ahorita sigue siendo difícil poder expresarte como eres, tener libertad de opinar y sentir como eres, como te sientes, imagínate en esas épocas donde realmente las cosas eran mucho más violentas incluso. Realmente son, para nosotros son héroes, son sobrevivientes de un momento bastante difícil y aún así salieron adelante. Por eso es un ejemplo de esta historia, así que vean la pela. En tres palabras, ¿cómo describirías a Chao Rafa? ¿Por qué me hacen preguntas tan difíciles? Disculpa. Yo diría pasión, vulnerabilidad y arte. Voy a llorar. No, vas a llorar. ¿Puedes invitar a los fans de Cinema en Cámara Lenta a ver Chabuca? Bueno, invito a toda la gente de Cinema en Cámara Lenta a que vayan a ver Chabuca. Se estrenó en todos los cines ya de todo el Perú. Así que disfruten de esta película que vale 100% la pena. Van a reír, van a llorar y van a vivenciar una historia en primera persona, una historia de superación, de resiliencia muy, muy bonita. Así que nada, disfruten la historia de Ernesto Pimentel que está buenísima. Chabuca. Muchas gracias, Brandon, éxitos. Gracias por la entrevista. Gracias también. Creo que tengo algo mal, no soy normal. ¿Para qué quieres ser normal? ¿Cómo te sientes que estoy en una alfombra? En una alfombra, increíble porque es increíble experimentar esto. Nunca esperé todo esto de ser actor hasta que me empecé a dar cuenta cuando todos empezaron a decirme oye, tómalo una foto y después cuando me vi en pantalla. ¿Cómo trabajaste esas escenas difíciles? Por ejemplo, tienes que llorar en esta película. Ah, sí, es que es la internalización de emociones. Es que Ernesto ha pasado muchas cosas duras en su vida en mi edad y como yo nunca lo viví, no sabía qué emoción hacer, pero como está mi papá, que es mi coach en el Civo Alcázar, juntos creamos una emoción que Ernesto perdió a su mamá que es muy cercano a él y yo pensé en alguien muy cercano a mí que es mi papi y como lo quiero mucho rápidamente se me activaba la emoción o me echaban cebolla. Nada de cebolla, nada de cebolla. Está sumamente orgulloso de su hijo, mi marido. Por supuesto que sí, yo soy actor también, él me vio cuando yo estuve de vuelta al barrio y desde ahí él empezó a tener esa cosquillita, el gusto por la actuación y como él me lo pidió, mi trabajo es apoyarlo y yo soy quien lo coacheo, quien le enseño absolutamente todo. Pero todo está bien porque cuando terminaba la escena, mi papá se acercaba a mí y decía Hijo, tranquilo, respira, relájate. Bajamos con una técnica de relajación para soltar la emoción, que no quede con él. Ha sido un trabajo bastante duro entonces. Sí, pero cuando te acostumbras ya empieza a ser fácil. Puedes invitar a todos a que vengan al cine, a los fans de cinema y camarada. No se pierdan, Chabuca, 11 de abril, ¡sólo en cines! Y la fiesta empezó. Ernesto Pimentel se presentó vestido como la chola Chabuca y cantó su reciente sencillo Cancioncita. Asimismo, una banda llegó al El Compra Magenta poniendo a bailar a todos los presentes. Cinema en Cámara Lenta pudo entrevistar a parte del elenco, consiguió un saludo de la chola Chabuca y solo nos faltaban las palabras del protagonista de esta película. Así que fuimos por ello. Ya, corre, 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 corre. Sergio, felicitaciones por tu debut en esta película. Muchas gracias. Es un honor para ti interpretar tanto a Ernesto como a Chabuca porque desde muy niño lo has visto. Sí, es un doble viaje, es un doble viaje. Yo estoy orgullosa de hacer eso. Está buenísimo, felicitaciones. Sí, es un muillo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Así se vivió la avant-première de Chabuca, película que llega a los cines este jueves 11 de abril. Queridos espectadores, he venido a confiarles un secreto. Soy un hombre con dos identidades. Gracias por ver el video.